Están todos esos enamorados que están preparando para ese 14 de febrero para sorprender a la novia, a la esposa, a la amiga, al hijo, a la hija, al vecino, a la sobrina. Pues yo aquí vengo a traerles cositas muy, 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 muy lindas. Y fíjense estos pequeños detalles que, bueno, son unas cartitas de amor que tienen sus golosinas y que por dentro puedes hacerle la notica que desees. Lo puedes hacer con el molde que prefieras, que quieras. Y son muy fáciles de hacer. Y lo mejor es que yo te voy a dar la mitad del trabajo listo hecho, solamente para que tú descargues, imprima y rellenes de golosina. ¿Quieres hacerlo? Bueno, acompáñame a ver los materiales. ¿Qué necesitas para hacer esta cosa tan linda? Bueno, lo primero que vas a hacer es ir a la página web trigraphic.com para buscar todos estos diseños que te voy a dejar en diferentes tamaños para que tú puedas hacer también esta misma cosita linda y hacer sonreír a alguien, hacer feliz a alguien porque no podemos expresar lo que sentimos. En esta oportunidad yo imprimí en papel glacé, muy importante, por eso es que se ve así tan brillante. Ustedes pueden imprimir en cartulina, no hay ningún inconveniente, pero yo esta vez imprimí en papel glacé. Hoy vamos a hacer estas dos tarjeticas con este emoji que puse aquí a sonreír. Yo se los voy a dejar con esta frase y sin la frase. Ustedes pueden agregar lo que quieran. Este es para el próximo video que tienen que verlo para poder entender y hacerlo también, que ese para chamos está genial. Este sí lo estoy haciendo como por un poquito más adulto, sin embargo lo podemos hacer para cualquiera, mamá, hija, esposo, amigo. Lo primero que vamos a hacer es recortar. ¿Para esto qué necesitas? Para esto necesitas moldes. ¿Qué tipo de moldes? Ya te lo voy a mostrar. Aquí yo te lo voy a mostrar recortado. Esto es un molde de acetato. Esto se utiliza, bueno, aquí lo venden para chocolate, para jabones, para todo. Tiene que estar completamente nuevo, importante, porque lo vamos a rellenar con golosinas y diferentes tamaños. Yo les voy a mostrar otro tamaño que tengo por aquí, que también lo vamos a utilizar. Tengo este de corazoncitos más pequeños, pero las figuritas es indiferente. Ustedes pueden utilizar lo que quieran según el diseño que vayan a hacer. Inclusive ustedes mismos pueden hacer sus diseños porque esto no está difícil. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar los modelos que yo les voy a dejar varios patrones. En este caso vamos a hacer primero este. Para este yo voy a utilizar este corazón. Y ustedes me dirán, ajá, ok, fíjense lo que yo pienso hacer. Yo pienso colocar este corazón encima del diseño. ¿Y cómo sé yo? Porque tenemos que cortar nuestro corazón en nuestro papel glacé. Los que tengan máquina de corte lo pueden hacer. Los que no tengan máquina de corte, en este caso lo vamos a hacer así. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el tamaño? ¿Cómo saco yo el tamaño? Bueno, fácil. Ustedes lo van a voltear. Esto lo pueden hacer con cualquier borde, molde. Ustedes buscan una hoja y un lápiz. Mi lápiz feito, pero yo no daño la naturaleza. Y vamos a empezar a rayar con nuestro lápiz de grafito. Fíjense cómo él me va sacando el borde. Ya tenemos aquí nuestro patrón. Fíjense cómo queda chévere. Ahora yo lo voy a proceder a cortar. Ya aquí tengo mi molde. ¿Por qué necesito sacar un molde? Bueno, porque yo necesito romper, cortar, cortar, quitar este corazón aquí abajo. Yo con el mismo lápiz voy a marcar con cuidado para no rayar toda la tarjeta. Ya marqué. Vamos a ver si se ve, si se logra ver el corazón. Ya yo lo marqué. Ahora voy a proceder a cortar mi corazón. Fíjense cómo yo lo hago. Yo corto primero lo que me va a estorbar. Lo primero que tengo que hacer aquí es voy a separar las dos tarjetas. Ahorita yo lo voy a cortar el borde para doblarla. Pero lo primero que voy a hacer aquí es quitar este exceso para poder cortar mejor. Entonces ahora yo voy a tener más espacio para cortar con mucho cuidadito por el borde. Para esto que necesitamos paciencia. Si tienes paciencia lo puedes hacer. Y cortar la línea para que el grafito no se vea. Cortar después de la línea de manera que el grafito salga con el molde que estoy cortando con el corazoncito. Una vez que tengo cortado mi corazón, bueno no el mío, el de la tarjeta. Vamos a proceder a cortar el molde. Necesitamos una tijera más gruesa. Yo voy a cortar aquí. Fíjense que yo dejo un borde, un espacio. Este es más fuerte. Y yo le voy a dejar un borde. Ahí. Ese es el borde que va a sujetar cuando yo meta mi corazón aquí. Yo este molde debo pegarlo aquí. Y me va a quedar así. Ahora vamos a cortar todo el borde de la tarjeta y doblarla. A cortar todo nuestro borde. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno aquí voy a pegar mi molde. Con ayuda de silicón caliente, pega, lo que queramos. Y lo vamos a rellenar. Pero antes, yo voy a colocar aquí un fondo de esta cartulina. Este ya no lo tengo hecho porque quiero que ustedes mismos lo vean. Clarín. Se saben utilizar. Yo por lo general corto antes. Como un dedo antes. No, no estoy exagerando. No es un dedo. Fíjense que le quito un bordecito. Fíjense. Vamos a ver si se logra ver. Como dos milímetros. Y aquí igual. Nunca corto en la raya porque si no la tarjeta no me va a cerrar. Y la idea es tapar ese pegosta que yo voy a hacer pues. Porque si yo coloco mi corazón aquí y coloco mi tapa por encima. Mi tapa queda aquí genial. Entonces yo esto lo voy a llenar de. Vamos a suponer. Este. ¿Dónde están mis caramelos? ¿Qué están todos los caramelos? Vamos a suponer que yo lo voy a llenar de esto. Puro M&M. Bueno los que quepan. Esto tiene que ya estar previamente pegado. Puro aquí mi cartulina y aquí pego una vez. Espera esto quedaría así. Vamos a ordenarlo. Mi tarjeta quedaría así. Entonces sería genial porque cuando yo abro. Me lo vamos a pegar. Cuando yo abro. Aquí puede estar toda la dedicatoria que nosotros queramos hacer. Vamos a pegarlo. para hacerlo de una vez. Vamos a utilizar silicón frío. El acetato, les he hecho un cuentico, es mucho mejor pegarlo con silicón líquido que con silicón caliente. Porque con silicón caliente caliente tiende a despejarse. Una vez terminado el trabajo, al rato, él se despega. Entonces considero que no no es buen amigo en estos casos. Y con mucho cuidadito presionamos. Y bueno, esperamos un tiempo para que él logre secarse. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a pegar la cartulina? No le he hecho tanta pega por aquí arriba. Aquí yo no le coloco pega. Yo coloco aquí y aquí. Como para sellar. Porque él como tal, él no se va a despegar. Mientras él se va pegando, vamos a ir haciendo otro modelo. Y se queda por aquí esperando. El otro que tengo por aquí es este. Es lo mismo. Aquí en este caso ya yo recorté. Esta es otra cosa que podemos hacer también. Si tienes el molde, bueno, simplemente lo recortes. Y ya tienes como sacar de aquí el moldecito. Con ayuda de la tijera, recuerden primero cortar el centro con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Fíjense, ahora voy a cortar el corazón. Y vamos a hacer lo mismo con mi molde. Fíjense que ya tengo bastante trabajo. Adelantado del Día del Amor y la Amistad, cortamos un corazón. Debemos dejarle también un borde. Y aquí arreglamos este borde. Y vamos a meter por aquí. Por aquí metemos nuestro corazón y hacemos lo mismo. Y en este caso también vamos a proceder a dejar secar. Y una vez que ya ha pasado el tiempo y ya los tenemos completamente listos, bueno, pues ahora sí vamos a proceder a rellenar. En este caso voy a colocar unos MN de los colores favoritos. Tenemos que hacer la prueba de que cierre y que no hayamos colocado demasiado. Fíjense el contenido que quiera, el mensaje, la dedicatoria, lo que desee. Y luego pues simplemente pego aquí y queda una tarjeta de lo más linda. Aquí, bueno, vamos a utilizar otros caramelos que tengo por aquí. Vamos a ver cuántos caramelos me caben. Aquí sí les digo hay unos chiclecitos que son muy, 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 muy chiquititos. Son como que los mini chicles. Allí podemos utilizar pero dime si no se ve bonito. Dime, dime. Yo voy a cambiar aquí el blanco porque no tengo más los colores vivo. Bueno, voy a quitar el verde. Este es el verde del que no me hace. Bueno, voy a dejar el amarillo y voy a aplicar lo mismo. Voy a dejar todo el borde. Voy a colocar, pegar por todo el borde de mi carpelina y procedo a pegar. Tengo mucho cuidadito. Dice que es un trabajo rápido, bonito. Hago mi dedicatoria. Escribo todo lo que quiero. Hago un dibujito. Eso es genial para que los nenes, para poner a los nenes a hacer el dibujito. Y luego sello aquí. Y ya tenemos nuestras tarjetas listas, listas para regalar ese 14 de febrero. Y por qué no demostrar amor y todo el cariño del mundo. Miren. Algo bonito. Un detalle que significa mucho y que, bueno, que deja mucho que decir. Les mando un besote. No te pierdas el próximo video. Te voy a dejar aquí con más. Vamos a mostrarte aquí algo para que salgas corriendo a ver el próximo video. Y vamos a ver de qué se trata. Espero que lo disfrutes, que lo hagas. Si lo haces, mándame fotos. Y ya sabes que esto es fácil. Si no quieres hacer el diseño, pues simplemente ingresa en la página web que aparece en pantalla y descarga todo lo que quieras, que te va a dejar muchas cosas lindas y bellas. Chao. Chao. Chao.